Julián Álvarez, cantante de música regional mexicano y uno de los intérpretes más conocidos del movimiento Norteño Banda y narcotraficante. Es algo lamentable que una persona se involucre en la mafia, en el narcotráfico y afecta no solamente su imagen sino la imagen de los mexicanos. Mientras opinen de su vida como cantante pues está bien y no crucen la línea más allá de lo que más personas salen perjudicadas, no nada más lo perjudican a él como cantante sino a su familia. Es un tema un poquito más irrelevante de lo que puede significar para el tema nacional. Se le está haciendo mucha noticia por el tema de que son personalidades públicas, no es un tema en el que alguno de ellos tenga que estar directamente involucrado. El cantante no puede ni entrar ni hacer negocios empresariales con Estados Unidos. No me sorprende porque ya es un estereotipo, el tipo de música que viene cantando. Si es que en realidad estás haciendo cosas, pues que la ley te haga pagar. ¿Y tú crees que Julián Álvarez es inocente?